Hola Ape Primo, este es el J.A.P. en la casa, el B.J.P. aquí con mi brother Master Jam. Oye Ape Ape, saludando a todos los hermanos de Zupa, Perú, allá en la casa, desde Milano, Italia. Usted lo sabe, Zupa 0.2, Negro Music, para toda la gente de Perú. Un saludo hoy aquí. Una vaina bien picante, papá. Yeah. Hola a todos, esta la traigo yo. Con Levy Music. Oye, bates a la mole que creen que ya están en la meca. Oye, porque han sacado un par de videos y ya se creen lo mejor.